Pero hay la voluntad de parte de la prefectura en otorgarnos esas concurrencias, eso es lo que queríamos. Vean, y si la próxima semana no nos dan la concurrencia, o si en 15 días o un mes no nos dan la concurrencia, nosotros aprobaremos la tasa solidaria, y si no nos dan, bueno, en los transcurso de los meses subsiguientes, nosotros también iremos, en una sesión haremos que se pare de cobrar, pero estamos seguros, y así lo hemos manifestado a los señores delegados del señor prefecto, que no estamos como niños para jugar en eso, sino con responsabilidad. Creo que ha ganado el cantón, han ganado las parroquias con esas concurrencias, si nos dan lo más pronto, créanme que nos tenemos más trabajo para hacer gestión, para ayudarles a ustedes. En realidad nosotros como parroquias no quisiéramos, o sea, depender de la voluntad del señor prefecto, no, porque usted, o sea, con derecho está pidiendo y exigiendo que le den este convenio, pero en el caso nuestro, pues, nos seguimos preocupados. Si se aprueba este apoyo, o sea, sin condicionamiento, o sea, porque de nuevo vamos a caer en ese, como se dice, en esa sobra vamos a estar todo el tiempo, y ahora si es que de repente no le dan el convenio y vuelta para la visa. Con eso tenemos la tranquilidad de invertir, tenemos la tranquilidad de gestionar, eso ya está claro. Creo que nos debe tranquilizar, porque como estamos unidos hoy, así mismo lo haremos. Y hoy lo han demostrado ustedes, ahí están los dirigentes, y así mismo nos apoyará en caso de que no nos den. Porque recuerden que la tasa solidaria, en este caso, dentro de la ordenanza el 20% contempla, pues, no solo las parroquias, ¿no? Está el cantón. Entonces, allí estaremos juntos. La tasa solidaria en Girón se suspendió el cobro a partir de que asumió la municipal las competencias de la matriculación vehiculada. Y bajo las competencias que le asume al señor alcalde, pues, él decidió que la unidad de tránsito no cobre la tasa solidaria, porque eso jamás fue resolución de consejo. Y entiendo que es bajo las competencias que le pertenecen bajo ley al señor alcalde. Si hubiese existido la voluntad, yo creo que jamás se hubiese suspendido el cobro de la tasa solidaria. También he pedido de que se manejen por cuerdas separadas el asunto de la tasa solidaria, por un lado, el tema de concurrencias. Que sí, aquí no estamos para defender a nadie, ni aquí a nosotros parte del propio consejo, ni a la prefectura. De todas maneras, ellos han sido quienes han cedido y en este caso están dando muestras de que realmente quieren entablar relaciones de buen trabajo, porque el único beneficiado no va a ser ni la prefectura, ni el GAR municipal, ni el alcalde, ni los concejales. Va a ser en sí la ciudadanía. Personalmente, con el apoyo de don Fausto de Narcasas, también pedimos mediante oficio que ya se resuelva este tema en consejo. De ser necesario el consejo, pues el apoyo estará siempre compañeros. Nadie ha estado negando ese derecho que tienen las juntas parroquiales. Es preocupación de parte de nosotros también, si es que no se da esa apertura en los próximos días. Aprobaremos la tasa solidaria, porque eso nos va a beneficiar a las comunidades, al área rural. Entonces, lo único que se quería es la concurrencia. Pero de todas maneras, en la sesión extraordinaria se va a dar el apoyo completo para que se cobre la tasa solidaria. Espero para tranquilidad, creo, ahora que sabemos la noticia que nos da el señor alcalde, que posiblemente se va a dar estas ocurrencias. Entonces, yo espero y siempre hemos estado, como dijo el compañero Javier, hemos estado apoyando a que más bien esta tasa solidaria se cobre. Va a haber una sesión en la que les hemos solicitado también nos permitan exponer el proceso de la tasa solidaria para que tanto los señores y señoras concejales y concejeras, concejalas, como la población en general conozcan cuál es el esquema, cómo funciona. Y encantados participaremos, les respondremos, absorberemos cualquier tipo de inquietud que tengan en el momento. Y como le digo, señor alcalde, señores concejales y señoras concejalas, de parte de la prefectura siempre habrá la predisposición de trabajar mancomunadamente, de sumar esfuerzos, de hacer una minga institucional. Hemos dado la palabra a quienes han solicitado, muy amables, de todos los miércoles a las 2 de la tarde estaremos para este tema.